Música ¿Saben qué? Pasamos Los de mi lado se equivocaron Ah, ¿cómo crees? ¿Sí? ¿Los de mi lado se equivocaron? ¡No! ¿Se lo están pasando su patadísimo? ¡Sí! ¿Ya les dieron muchos regalos? ¡No! ¿No les han dado regalos? ¡No! No se preocupen, ahorita nuestros amigos de Tele y Sara van a sacar unos pares de zapatos que tenemos ahí en oferta ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se dice? Ahí están, los zapasciertos los sacamos, no se preocupen Ahí está, nuestros amigos de Zona Chic, este... Están regalando pulseras, ¿sabes? ¡No, no es cierto! ¡No! Están los zapatos de Zona Chic, ahí Y bueno, les trajimos una sorpresa súper grandísima A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Estaba ponchada esa burbuja! No estaba ponchada, estaba con alguien que era ahí Ni que fuera a llanta Ok, lo va a hacer más difícil, pero necesito que todos me ayuden Lodofredo, saca una burbuja grandota, por favor Grandota, más grande Más grande ¿No tan grande? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, mejor, mejor algo mediano Ahora, antes, antes que se ponche, todos pongan sus bracitos hacia adelante, aventando magia Todos aventando magia, buena vibra, rango, todos, 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 todos Desenado a ver que se vea la vibra Y le soplamos a las tres, una, dos, tres ¡Fua! ¡Más fuerte! ¡Fua! Y veamos si ya está Atención ¡Magia! ¡Nada por mí! ¡Gracias! 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 ¿Tienes más tiempo? Tienes media hora. Más despacio. Ok. ¿Tu nombre? Celeste. Ahora es el bote. ¡Ay, Celeste! ¡Órale! Celeste. Y como fue de carne, debes aplaudir. Como van a aplaudir, ganaron los hombres. ¿No has ganado, princesa? Y las mujeres bailan. La mano se pega un tanto. Despejense un poquito, eso. Las mujeres bailan. Así. A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Eso se baila así? Claro que no, señor. Así no se baila. Claro que no. Ahí se tomó o no. Y les voy a explicar cómo se baila. Fíjense cómo se baila. Música. Al lujo del sexto B, pasa la cústaro. ¡Ganaron los hombres! Ok. Otra oportunidad, otra oportunidad. Véngase de este lado, princesa. Véngase de este lado. Véngase. ¿Otra música? Sí. Ok. Los niños, cuéntate, cualquier música que les pongan. El Madonja que vean la música. Véngase de este lado, amigo. Eso. Y los hombres bailan. Más espacio. Más espacio. Más espacio. Así. Así. Soy niño. Qué bárbaros. Ándale, son niños. ¡El aplauso enorme! Con quién viene el niño, perdón. Con quién viene. Señor. Por favor, no se me lleve a California. Sí. Sí. Son niños. Ok. Venga. Las muchachas están muy bien. Otra música para las mujeres, porque si no, se nota. Ok. ¿Listas? Música diferente para las mujeres No bailaron Ni la anterior ni esta Como? No se enoje ese niño No es de la posesionista palapa eh Nomás falta que diga ¡Sue que no va a robar! 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 ¡Está bien! ¡Dalay! No tiene más una marucha para ser ella A ver Última pieza, última pieza ¡Vengan a ser las mujeres de este lado! ¡Vengan a ser de este lado! ¡Modernas! ¡Vengan! ¡Para los hombres! ¡Bien das! ¡Ahora están! Ya tenemos a los capitanes que van a representar en la gran final a los niños y a las niñas ¿Ok? Este, mi amor, grande verte en este lado Princesa, tú vas a representar a tu equipo Y tú vas a representar a tu equipo Vengan a este lado, muchachos Grande, si tú bailas mejor que él Tu equipo gana premio en primer lugar Pero si él baila mejor que tú Él gana premio en primer lugar para su equipo, ¿ok? Ustedes van a representarnos en el gran final, ¿ok? ¿Listos? La que habías puesto anteriormente No vas a señalar otra ¿Listos? ¡Ellos bailan así! ¡Ellos bailan así! No lo dice como en Facebook, ¿qué señas? No lo dice como en Facebook, ¿qué señas? ¡Princesa, qué bonito baila! ¿Quién te enseñó? El autoritario me lo enseñó. ¿Quién te enseñó bailar? Yo soy un autoritario. A ver, los muchachos, vengan a seguir con su equipo con él. Ustedes van a decir, lo vamos a tener que hacer democráticamente. Como se vive la democracia en México también. De voto por voto, casita por casita. El aplauso para los hombres. Para las mujeres. ¡Ganaron las mujeres! Las mujeres ganaron premio en el segundo lugar. A ver, dame las botas. A ver, las botas para las niñas. A ver, los hombres. Pero ven también. Si, si, pasa, mi amor. Y también se van a llevar el cuidadema de nuestros amigos de Zona Chip. Gracias, gracias Archie. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso enorme! ¡Un aplauso enorme! ¡Un aplauso enorme! También nos hacemos a nuestros amigos de ARA TECLIS. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso de ARA TECLIS! ¡Y tu honra para los niños! A ver, a ver, los que llegan... Acabamos de hacer un paso para acá, los que llegan, digamos algo. Los que llegan nunca, tú llegan las pujeras, ella ganó la porra, ella ganó las bojitas. ella ganó una visita ok, a ver, ven desde este lado ven, vámonos desde este lado ok, tenemos pausa vamos a dar ahorita más, tenemos postres para regalar, este, vamos a regalar unos postres, a ver, aquí están unos postres que este, mamán no se vienten no se vienten son de Luis Miguel y también son les duchamos, que están en la voz en la noche gracias gracias a ti gracias a ti gracias a ti